hola a todos como están sean bienvenidos aquí les saludo y les invito a que juntos sigamos compartiendo las verdades de un camarón bueno antes que todo como siempre muchas gracias a todos los que están acá muchas gracias por su apoyo muchas gracias por todo y ahora vengo a hablarles del caso o del tema o de lo que está sucediendo siempre con el caso de doña marcela y el canal el rata chapín bueno como todos ustedes ya lo saben pues han pasado muchas cosas en este caso lamentablemente con don manuel pues que en paz descanse pero yo vengo a hablarles más que todo de lo que está pasando referente a la casa o a las casas de esta familia todos aquí ya sabemos y solamente aquellos adoradores y los que se quieren hacer ciegos son los únicos que no se dan cuenta o se hacen los que no saben se hacen los los tontos aquí sabemos de que este canal ha grabado esta señora por más de un año la ha grabado cuánto dinero estas personas han hecho con estas familias en tantos vídeos que les han hecho bueno esto lo ha hablado en muchas ocasiones y lo estoy diciendo nuevamente ahora aquí hay muchas cosas en este caso desde el principio han habido muchas cosas que no piensen ustedes que las familias son las que hacen las controversias y son las que dan las mentiras no aquí más que todos los que dicen que las familias a los que ponen a las familias a mentir son ellos los del canal para que para dar lástima para que lleguen a remesas y para que el caso sea interesante ellos los del canal son los que ponen a las familias a mentir este caso de juanita desde el principio todos ustedes ya lo saben que al principio se dijo que juanita había sido abusada en un callejón oscuro en el mercado que no sabían quién era el papá ahora resulta que si tiene papá ahora resulta que hasta la suegra la abuela de la niña llega a ver la niña que se la quieren quitar ahora si hay familia y yo les pregunto a ustedes estos de estos canales dan una explicación de por qué antes dicen una cosa y después dicen otra no verdad no les importa a ellos no les importa lo que los suscriptores piensen a ellos solo les importa hacer dinero a ellos no les importa si ustedes están confundidos si ustedes tienen alguna pregunta no a ellos no les interesa ellos hacen los las confusiones ellos dan hacen las mentiras y a ellos no les importa bueno ahora lo que les quiero decir es esto en esta en estos este terreno que se compró para juanita y para doña marcela pues todos ustedes lo vieron supuestamente fueron a dejarles las escrituras a nombre de ellas las escrituras están a nombre de ellas empezaron la construcción de las dos casas en el terreno de ellas se empezó la construcción hace como unos un mes más o menos atrás en un vídeo la señora esta que anda en este canal que no sé qué nombre mencionarla bueno esta señora pellejo dijo que él la construcción se había parado por razones de que la señora pabla tenía otras cosas que hacer no sé si atender al su a su compañero de ya saben ustedes de qué pero que tenía cosas que hacer y que por esa razón pues no había seguido con la construcción que la construcción se había parado incluso se lo dijo a ellos también si ustedes van a ver los vídeos se lo dijo también en una ocasión a don manuel y a doña juan y a juanita llama doña marcela que la construcción se había parado porque el señor tenía otras cosas que hacer nunca más volvieron ir a grabar esta construcción todo este tiempo atrás nunca la grabaron y ustedes lo saben muy bien hasta ahora que sucedió lo que sucedió con el señor don manuel ellos corrieron a grabar la construcción porque esto les aseguro que el mismo día que grabaron este vídeo este mismo ese mismo día lo subieron porque 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 les dio miedo que la gente los criticar los atacar por la razón desde que de que desde hace como seis siete meses atrás que llevaron al señor al doctor y le dijeron que el señor don manuel tenía una enfermedad incurable ellos nunca jamás se volvieron a preocupar por él por el doctor es cierto el doctor les dijo que tenía una enfermedad incurable y le dejó algunas recomendaciones al señor don manuel pero yo pienso que por un seguimiento médico ellos debieron de haber llevado otra vez al señor al doctor y lo y lo digo por la razón de que ellos estaban haciendo dinero con esta familia grabando tanto vídeo ellos podían poner de parte de ellos y llevar al señor al doctor bueno pero no ahora resulta que como ya habían problemas porque al señor se lo habían llevado doña ya reina les había dicho que no quería que grabaran a la señora marcela ya juanita ya como que ya tampoco se quería ir para la casa y la cosa sería complicado entonces corrieron a grabar la casa incluso ahora hasta el el mayor rata del canal lo que es este señor ya saben ustedes quién es este señor pellejo el que se queda con todo el dinero el que ha robado tanto y lo digo yo aquí este este señor está allí supuestamente construyendo la casa también supuestamente yo les pregunto a ustedes cuando este señor ha construido una casa cuando este señor ha colaborado en construir una casa y yo no lo digo nada más porque por lo que he visto en los vídeos yo lo digo por lo que me contaron su misma familia su mismo hermano del otro canal y la señora raya yo por eso lo digo porque ellos mismos me contaron a mí que este señor nunca se interesaba ni siquiera en el canal que este señor no se interesa en nada bueno y lo hemos visto con lo que ha sucedido con lo que sucedió con la flaca y todo ese dinero que se perdió todo lo que ha sucedido en ese canal todos nos damos cuenta de que este señor nunca se ha interesado por nada de los suscriptores ni de los casos ni del canal y eso ustedes lo han visto a través de los vídeos ahí está lo que sucedió con el este consejero familiar que es ahora el mentado diego ahí pueden ver ustedes este señor nunca se ha interesado por nada este hombre estuvo mandándoles mensajes a muchas mujeres pidiéndoles dinero a través del de privado robándose la información de las suscriptoras del canal para pedirle dinero y este señor hizo algo no este señor no hizo nada entonces ahí vemos nosotros de que este señor nunca se ha interesado por nada que casualidad y ahora sí y yo me chupo el dedo y todos nosotros nos chupamos el dedo y vamos a creer esto esto lo único las únicas personas que van a creer esto de esta gente son como les digo los adoradores adoradoras y ciegos que andan atrás de estos canales pero bueno al menos yo y yo sé que ustedes también pues no nos chupamos el dedo tan fácil y esto nada más lo están haciendo porque ellos vieron que la situación se complicó la situación se complicó los iban a atacar y por esa razón fueron allá y ahora resulta que hasta dicen que los anónimos que salen en entrega de remesas y algo otros nombres inventados resulta que es el señor o sea esta gente no tiene límites yo siempre se los he dicho la familia pellejo no tiene límites la familia pellejo cada día inventa algo nuevo todo para beneficiarse ellos y para ellos quedar bien y para siempre ellos ser los héroes de la historia y dejar en mal a las demás personas como lo dijeron allí una gran falta de respeto para mí de parte de la señora pellejo y del señor pellejo allí en esa ocasión de ese vídeo que ustedes pueden ir a ver donde van a ver la construcción donde la señora pellejo dice que en esa familia lo que reina es la ignorancia la falta de educación y los mal agradecidos o sea que feo se refieren a una familia que por más de un año se han servido de que de ahí han comido ellos tanto la señora pellejo como su compañero ese consejero familiar más el mero rata del rata chapín de ahí han comido de esas familias que graban porque eso es lo de ellos aprovecharse de las familias hasta explotarlas hasta ya no dejarles nada hasta que ya nadie más los pueda grabar porque ellos ya hicieron lo que quisieron con esas familias ahora no ahora resulta que son mal agradecidas y que son esto y que son lo otro ahí también dijo la señora de que van a ver si se puede hacer algo legalmente para poder llevar a otras familias a vivir allí y que ya no vaya a ser doña marcela ni tampoco vaya a ser este juanita ni tampoco reina ni tampoco doña eulalia yo les pregunto a esta gente a ellos que ellos lo de ellos debería de ser ir donde doña marcela doña marcela ya tiene las escrituras decirle señora allá está su casa juanita allá está su casa si se quieren ir váyanse y si no no se vayan eso debería de ser lo de ellos si ellos quieren venderla si ellos quieren regalarla si ellos quieren dársela a la señora eulalia si quieren darse la reina ese es muy problema de la familia ya ellos ya no se tienen que meter ellos van a cumplir con entregar lo que es de los suscriptores porque ellos no han puesto dinero ahí no ahora resulta que la construcción no se había parado como lo dijeron anteriormente ahora resulta que la construcción había seguido y que había seguido con dinero del canal y que aparte quien había estado quien estaba trabajando ahí era el mayor rata chapín imagínense hasta dónde después de que hace un tiempo atrás y ustedes pueden ir a ver los vídeos para que vean que yo no estoy mintiendo dijeron que la construcción estaba parada porque pabla tenía muchas cosas que hacer la señora pabla entonces yo les digo a ustedes como ellos tratan de engañar a todo el mundo y como la demás gente que anda atrás de ellos no se da cuenta de todo esto yo no entiendo en qué mundo vive la gente que sigue a estos canales y no se dan cuenta de lo que en realidad está pasando de cómo esta gente juega con la mente de ellos y cómo hacen todo este drama para salir nada más beneficiados ellos pues ahora resulta que dicen que le van a dar a la casa legalmente van a ver qué pueden hacer para darle la casa a otras familias pues yo pienso que no pueden hacer nada porque si las escrituras del terreno están a nombre de juanita y a nombre de doña marcela y ellos construyeron en este terreno pues todo lo que esté en el terreno les pertenece a ellas y sería de muy mal gusto que ahora ellos les quiten a ellas lo que a ellas le dieron ellos solamente tienen que entregarles las escrituras y decirles aquí está esto ya es problema de ellas si se van o no se van a vivir lo quieren vender lo quieren regalar ese problema de ellas pero no ahora resulta que allí lo que hay es inversión del canal también y que ahora van a ver cómo pueden hacer qué casualidad que en este canal del rata chapín las casas cuando ya están hechas y los terrenos cuando ya están comprados nadie los quiere vemos el caso de cecilia nunca quisieron el terreno ellos tampoco se fueron a vivir al terreno ellos siguen posando el caso de cecilia no se fueron al terreno ahí ven el caso de doña juanita que tiene la niña especial ella tampoco nunca se fue al terreno que supuestamente le compraron ahí vemos el caso de de cómo se llama de de esmeraldita con la casa que está en las cruces ahí está esa casa abandonada porque supuestamente pues pasó el problema ese que si no me equivoco ellos tuvieron algo que ver ahí también el secuestro de esmeraldita ahí hubo algo para perjudicar a esta familia y no darle la casa ahí está esa casa que no se sabe ni de quién son las escrituras ahora no se sabe quién es el dueño pero le puedo les puedo asegurar que de eso el dueño es la rata chapín ahí está esa casa abandonada qué casualidad que todos los terrenos que esta gente compra a través de suscriptores y todas las casas que se hacen a través de suscriptores al final nadie las quiere y las casas quedan en el aire qué casualidad no les parece a ustedes que qué casualidad los terrenos nadie los quiere entonces bueno aquí hay que ponernos a pensar qué es lo que está pasando pero no ahí van todos ciegos atrás de estos canales les piden ayuda para esto y ayudan ahí está la casa doña blanca ahorita en el canal de la rata chapín 3 ahí están arreglándole la casa después de que se comieron el pisto todos ellos se comieron casi 20 mil quexales que los que lo habían mandado los suscriptores ahora están pidiendo dinero nuevamente y ahí están reparando la casa ahí está la gente colaborando nuevamente después de que ellos los suscriptores saben que ellos se comieron el dinero yo no entiendo bueno pues ahora resulta que que la señora dice que va a ver cómo hace para poderles quitar la casa a esta gente vamos a ver qué pasa pero la verdad aquí la cosa está bastante complicada a ellos se les complicó la situación por eso fue la razón por la que fueron a grabar la construcción apareció el señor rata chapín ahí que supuestamente ahora hasta constructores con perdón constructor se volvió y que ahora resulta que hasta él es el anónimo que manda las remesas él usa nombres falsos también porque no o sea si es verdad que le ha mandado remesas porque no dicen esta remesa es de parte del canal esta ayuda es de parte del canal porque no han dicho eso no porque eso es mentira también es ahora que lo están diciendo para que la gente no los ataque a todos pueden engañar pero ustedes saben que a nosotros que estamos aquí que si tenemos abiertos los ojos a nosotros no nos engañan todo esto es pura mentira todo esto es un este es el el lo que ellos planean siempre ellos tienen que estar planeando algo adelante para no salir perjudicados cuando ellos ven que la cosa se complica ellos planean cualquier invento ellos traman cualquier mentira para ellos salir bien de lo que está pasando y ya hemos visto muchos casos ahí está cuando hablamos del del señor ese que supuestamente está enfermo de de un vicio ahí cuando hablamos del de que él le quitaba dinero a las mujeres a través de privados y les pedía dinero a las suscriptoras para su propio beneficio y sus vicios ahí vieron como ellos salieron con otra historia ya se terminó la historia que sacaron ahora vienen con esta de que el señor hasta constructor es el señor rata chapín y que el señor rata chapín hasta colabora con el canal cuando hasta donde yo sé por medio de su misma familia y de su misma cuñada la raya este señor nunca se ha interesado en nada y nunca pone ni un peso en el canal entonces ahora resulta que el señor hasta es el anónimo y es muchos nombres ficticios que salen en el canal y que no sé qué y nosotros pues supuestamente nos chupamos el dedo y vamos a creer todo lo que esta gente dice tristes triste la situación para las personas que creen todavía en esta gente y que todavía no han abierto los ojos pero en su momento porque va a llegar el momento en que muchas personas se van a dar cuenta de la realidad tal vez ya pues va a ser cuando ya estas familias ya estén completamente llenas de terrenos y y millonarias en casas y todo eso porque eso es lo que ellos van buscando y yo lo digo y porque lo digo porque yo no estoy ciega y si aquí muchas personas vienen a decir sí que esto que el otro que no me importa yo sé de lo que estoy hablando yo sé lo que a mí me han dicho de esta gente yo conozco mucho de este señor que me han dicho y me lo dijo el hermano como lo repito el dueño del otro canal de manos al cash y me lo dijo la señora raya dueña del canal rata sin luz así que lo siento mucho a los que no les guste lo que yo vengo diciendo ahora y bueno este esto ha sido lo que yo les he traído hoy y vuelvo a decir otra vez mi siento mucho lo que pasó con el señor don manuel que paz descanse pero tenemos que hablar de este caso y se tienen que hablar de muchas cosas que tal vez la gente ni siquiera se da cuenta y esto ha sido todo por hoy yo espero que les haya gustado mi vídeo ahí dejo siempre mi correo electrónico fijado en el primer comentario bueno creo que todavía no se fija pero ahí está en un comentario mío mi correo electrónico por si se quiere comunicar conmigo a través de privado para cualquier información que usted tenga y quiera compartirla conmigo es algo confidencial y este ahí también hay otro correo electrónico más abajito en el mismo comentario que ese correo electrónico es nada más por si usted se quiere unir a un grupo que hay que ya por cierto somos son muchas bueno somos muchas porque también estoy allí las que nos hemos unido y a hacer denuncias y algunos proyectos para poder continuar con denuncias para estos canales tanto como abusan de casos de niños como también abusan de de las remesas lo que las envían los suscriptores haciéndose más ricos ellos mientras que las familias pues continúan en lo mismo bueno esto ha sido todo por hoy cualquier caso que usted quiera que yo hable cualquier tema de cualquier canal no importa déjenmelo en un comentario o comuníquese conmigo a través del correo electrónico y siempre como les digo no todos podemos opinar igual no todos pensamos lo mismo pero usted tiene derecho a dejar aquí su comentario lo que usted piensa lo que usted cree siempre y cuando con respeto tanto para los suscriptores como para mí así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima